Cuéntanos un poco cómo ha ido la carrera, te veo lleno de polvo, sabemos que ha sido un poquito dura, pero bueno, hemos visto que has entrado totalmente en sindicario, cuéntanos. Pues nada, la carrera aquí ya sabemos que es una carrera muy rápida, porque bueno, por el terreno que hay hace que la velocidad sea bastante elevada, y bueno, esto a la vez también hace que haya mucho polvo debido a la época de la J&B, lo cual hace que la carrera pues tenga su punto de dificultad, aunque el terreno no sea demasiado estratégico, y nada, en cuanto a la carrera pues se tarda en romper el pelotón, ya te digo, por el tipo de recorrido, y bueno, esta mañana tuvimos una pequeña pérdida que nos hizo quedarnos al grupo cabecero, que en ese momento era bastante grande, debido a que eran los primeros segundos de carrera, nos cerrimos, y nos propuso una vez más desde atrás y empezaba a pasar corredores, lo cual ha sido aún más duro porque queríamos recuperar lo que habíamos perdido en la primera parte de carrera, y bueno, pues fuertes en el kilómetro 25 aproximadamente, pues di casa al grupo de cabezas, he tenido una subida dura donde pude abrirse a hueco, y desde el kilómetro 32 hasta mitad pues he venido más corto. Bueno, pues enhorabuena, la verdad que se ha complicado un poquito la mañana, pero al final te has llevado esa primera posición, enhorabuena, ahí lo tenemos, Lone y R.